Aunque el equipo de tígeres ocupa los primeros lugares de la tabla general del torneo Apertura 2011, el técnico de los felinos Ricardo El Tuca Ferretti no se encuentra conforme con el funcionar del equipo. Con el trabajo diario, hacer mejor las cosas, cada partido te va dejando cosas que tú tienes que trabajar más, otras tienes que hacer nada más mantenimiento, yo creo que no estamos a un mal nivel, pero tenemos que seguir pensando en ser mejores cada día, esto es indudable y el grupo es consciente de esto, ahorita nos vamos, yo creo que estamos bien, a secas, bien, y que debemos de mejorar, en lo individual, en lo colectivo, debemos seguir pensando en mejorar, y yo tengo un grupo de gente que esté muy consciente, muy comprometida en querer mejorar, hay veces que se dan un porcentaje grande, hay veces que se dan un porcentaje menor, pero siempre, todos los días trabajando para mejorar, a esto estoy totalmente tranquilo en este aspecto.